Muy bien señoras y señores, por la principal avenida de Aligual, que en casi todos los rincones del país y por supuesto que en Artigas se celebró muchísimo el título mundial de la categoría Sud-20 logrado ayer en la Argentina, luego de que la selección venciera a Italia por un tanto contra Acero. Risa, llanto, emoción, de muchos sentimientos desbordados, aquí por las principales arterias de nuestro departamento se vivió una alegría generalizada, con esta gran alegría que va de la mano de nuestro artiguense Rodrigo Chagas allí defendiendo la selección artiguense dentro del campo de juego. Y también desde la parte de escritorios, King Gómez, también representando Uruguay. Bueno, la alegría fue espectacular y aquí está el informe. El departamento de Artigas, que tiene a Rodrigo Chagas como figura en la selección sub-20 campeona del mundo en la República Argentina, festejó hasta el amanecer el triunfo celeste. ¡Gurúan! 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 ¡Vamos arriba, Uruguay! ¡Vamos arriba, Rodrigo Chagas! ¡Vamos arriba! ¿Dónde vienen los partidos? En la casa, en el cumpleaños de mi hijo, la pasamos divino. ¿Los regalos de cumpleaños, no? ¡Se parecen mejor! ¡Se lo merecían! ¡Hinchas y vecinos del Club Progreso de Artigas, donde jugó Rodrigo Chagas, festejaron de una manera muy especial la Copa del Mundo. Un saludo, Chagas, y gracias por todo. La verdad que el barrio está muy contento, un barrio que fue duramente castigado. Gracias a Dios pudimos salir de a poquito y hoy estamos con un campeón del mundo, no es para cualquiera. Muchas gracias, Peto, en nombre de todos los que fundaron el club, de mi abuelo, de todos sus familiares. Y bueno, la verdad, es un traje, nos merecemos todo esto. Muchas gracias, Peto. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por esta alegría. Una bendición para la familia, para todo Uruguay. Gracias, Peto, por todo el corazón. Vamos arriba, Peto. Gracias por la alegría que nos da a Uruguay al pueblo. Gracias, Peto. Gracias. Mirá atrás, mirá atrás, Peto, para vos. Le dedicamos gracias a ti, Peto. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Empaña el mundo!